Los gestos del árbitro son firmes, pero no veo las cartulinas por ninguna parte. Yo pensaba que le echaba a Manolo, que ande con pies de plomo, porque el árbitro no le va a quitar ojo de encima ahora. La jugada tiene mucho peligro. ¡Qué pena! ¡Por qué poquito! El Madrid recupera y empieza a jugar. Benzema se acerca a la portería. ¡Es un trallazo! Y para el portero. ¡Vaya pase le ha dado en la creación de la jugada de ataque! No se desconcentra ante nada y siempre sabe buscar el hueco. ¡Qué pena que la pelota no acabase en el fondo de la red tras una jugada así! Pero chicos, ¿dónde vas? Manos clarísimas que pita al colegiado. La pelota cambia de equipo. ¡Javi, fuego! ¡Está mudo! ¡Allá vamos! ¡1-0 de momento! ¡Marcel!